El Evangelio de San Mateo, capítulo 23 Están llenos de huesos y podredumbre Así también ustedes, por fuera parecen justos Pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas Porque les construyen sepulcros a los profetas Y adornan las tumbas de los justos Y dicen, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres Nosotros no habríamos sido cómplices de ellos En el asesinato de los profetas Con esto, ustedes están reconociendo que son Hijos de los asesinos de los profetas Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es una comparación dramática la que hace Jesús Cuando tú y yo estamos en el pecado Cuando tú y yo somos hipócritas Nos parecemos a un sepulcro blanqueado Tal vez reímos, pero por dentro Estamos llenos de podredumbre Tal vez estamos como sepulcros Llevamos dentro un muerto Llevamos dentro una vida moribunda Y no lo reconocemos Y no queremos realmente Que para nosotros El Señor nos siga llamando A cambio, a conversión Por eso, que bella es la sinceridad Que grande es la lealtad Sobre todo, el sincero Es una joya Que encontramos en el camino Y si yo soy sincero Seré una joya para el otro Porque siempre le diré la verdad Porque siempre obraré con verdad Y juntos podremos entonces dialogar E ir adelante más y más Por eso, en el matrimonio El problema no es tanto el error No es tanto el equívoco Es la hipocresía Es lo que va empañando y dañando Por eso, entonces Hoy el Señor nos enseña La sinceridad Sinceridad para reconocer nuestro pecado Nuestra falla Nuestra mancha Para reconocer Lo que hay dentro de nosotros Que ha muerto Pero tocamos puerta Para decirle al Señor Resucítame Señor Vuélveme Señor a la vida Quítame esto Que como podredumbre Me está dañando La alegría de la vida Nunca hipócritas Siempre sinceros Es un carnet De presentación De un buen cristiano El Señor te bendiga Y te guarde En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén